Hola, ¿qué tal? Mi gente de Librate Show. Hoy vamos a hacer algo diferente. Estamos acá en las calles de Izmina, teniendo en cuenta que en octubre comienzan las elecciones a la alcaldía. Mi gente, hoy nos vamos para las calles de Izmina. Estamos aquí en el parque a preguntar, a hacer una pregunta sencilla. ¿Qué haría usted si fuera la alcaldía de Izmina? Acompáñenos. ¡Hey, muchachos! ¿Cómo vamos? Oiga, estamos aquí haciendo una encuesta. Esto va a salir aquí en Librate Show, en las redes sociales. Estoy preguntando, teniendo en cuenta, perdón, de que este año son las elecciones a la alcaldía, muchachos, en octubre. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, voy a hacer una pregunta sencilla, clara. ¿Qué haría usted si fuera el alcalde de Izmina? Cualquiera de ustedes me puede responder. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Cuál es tu nombre, primeramente? Por favor, por la quinta jogga. Échale, profesores. De aquí. De esta decisión. ¿Por qué? Usted no puede, échale, profesores. Porque los profesores, lo que le están dando, lo están educando. ¿Quién, quién más? No le den miedo. ¿Qué sea? Bueno, que la comida rebaje. Que la comida rebaje. ¿Cuál es tu nombre? De Villose. De Villose. ¿Cuál es tu nombre? Luis Carlos Giraldo Murillo. Luis Carlos. Luis Carlos. Señor. ¿Qué harías? Yo, como alcalde, ayudaría a todas las personas que están en la calle. Sí. ¿Cómo las ayudaría? Haciendo una, con una fundación. ¡Uy, un aplauso! Hola, ¿cómo estás? Mira, excelente. ¿Cuál es tu nombre? Kelly Cortés. Kelly, estamos haciendo una encuesta, ya que teniendo en cuenta de que este año son las elecciones de la alcaldía aquí en Ismina. Una pregunta sencilla. ¿Qué harías tú si fueras alcaldesa del municipio de Ismina? Si yo fuera alcaldesa del municipio de Ismina, lo que yo haría era mejorar los acueductos, ayudar, ayudar mucho a las personas que, apoyar a las personas con el emprendimiento, mejorar más la educación sobre todo. Sí, va bueno, qué chévere. Entonces, ya saben, Kelly está aquí en el parque de acá de unos niños. Ya, continuamos aquí en la calle de Ismina, haciendo la gran pregunta. Mi gente, estamos aquí en el sector, el parque de los almendros, hombre, aquí por la policía. Aquí estamos en una de las barberías más icónicas de Ismina, hombre, y estamos con un gran personaje. Oiga, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alfredo Urrutia. Hombre, el gran Alfredo. Teniendo en cuenta que este es el año político de las elecciones aquí en Ismina, de la alcaldía, vamos a hacer una pregunta clara. Si usted fuera el alcalde de Ismina, ¿qué haría? En este momento construiría el acueducto de Ismina. Es una necesidad prioritaria, sea prioritaria que necesita hoy este municipio para la redundancia. Entonces, yo creo que aquí lo que habría que hacer urgentemente sería construir el acueducto de Ismina. Mi hermano, gracias. Y un mensaje para los alcaldes. De que dejemos la politiquería y que realmente trabajemos por este municipio que necesita muchas cosas que no se han hecho. Pues, sí se ha avanzado, pero creo que faltan muchas cosas que hacer. Oiga, con el gran Alfredo, hermano. Bueno, mi hermano, este año son las elecciones aquí en Ismina. ¿Qué harías tú si fueras alcalde de Ismina? Progámenme mismo y yo es de peso. Hola, 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 ¿cómo vamos? Sabrosito, aquí mi hermano haciendo el trabajo, teniendo en cuenta mi hermano para las redes sociales, teniendo en cuenta de que este año son las elecciones a la alcaldía. Estamos haciendo una pregunta clara, ¿qué haría usted como alcalde de Ismina? Bueno, dentro de todas las problemáticas que tiene el municipio, por supuesto, trataría de combatir el tema de la movilidad. Sí. La movilidad en Ismina está muy colapsada, más allá de un tema de carreteras, de vías, yo creería que trataría de educar a la gente. ¿Cuál es tu nombre? Camilo Antonio Rentería Mosquera. Oiga, con el gran Camilo, hermano, este trabajo para las redes sociales estamos haciendo una encuesta, teniendo en cuenta de que este año son las elecciones aquí en Ismina, de la alcaldía. ¿Qué haría usted como alcalde de Ismina? Lo que yo quiero es que así como uno suba a los alcaldes allá y vaina, prometen tantas cosas y prometen y no cumplen. Y entonces uno le haga como vaina, seguir votando por ellos, porque sean las mismas obras, si las dejan mochas, no le pagan a los trabajadores y todo eso. Oiga, ¿y usted qué haría como alcalde? Si usted fuera ahora mismo el alcalde de Ismina, ¿qué haría? Hacer el cambio con Ritmola. Yo no lo diga, pero venga, venga, no me vaya. Un mensaje ahí cortico para los alcaldes. Que todos se unieran y hicieran cumplieran las obras prometidas. Lo que le toca hacer cuando, bueno, si yo voy alcalde y veo una obra, el otro que entra que la cita, que la termine, termina y este va corriendo la otra obra. Camilo, muchas gracias. Ahí estuvo acá el gran Camilo. Y continuamos, aquí estamos en el sector, el mercado, aquí en Ismina. vamos a hacer, vamos aquí a acoger a mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Floriana Córdoba. Oiga, mi señora, teniendo en cuenta que este año hay elecciones aquí en Ismina, elecciones de alcaldía, la pregunta es sencilla, ¿qué haría usted como alcaldesa del municipio de Ismina? Polarada, los más necesitados. ¿En qué sentido? En las enfermedades, pues en la salud, en la salud y en muchas cosas, los más necesitados. Ah, bueno, muchas gracias.